Hola Ecuador, les saluda Jinso de Yo Me Llamo. Si deseas que sea yo el campeón de Yo Me Llamo La Revancha, me saca el 5533 con la palabra Jinso y ayúdame a cumplir otro sueño más. ¿Quién sabe? Un Yo Me Llamo Internacional. Hasta luego. Me olvidaba, el hashtag.